Hemos desarrollado todo un proceso de vigilancia de al menos seis deslizamientos de gran área metropolitana que nos generan alguna problemática o podrían generarnos alguna problemática en periodo lluvioso como es el caso del deslizamiento del Artig en Acosta, del Burío en Acerrí, de Pacacua en el Cantón de Mora, de Chitaría en Santana, de Lajas en Escazú, del Tablazo en Desamparados. Estamos haciendo un esfuerzo apoyados por el Ministerio de Seguridad Pública con la sección aérea para tratar de hacer sobrevuelos aproximadamente cada 15, 22 días y hacer el levantamiento fotográfico de estos deslizamientos.